Como vos lo decís, Noé, son muchos los sectores de nuestra sociedad que necesitan contención, espacios para crecer y es el caso de los jóvenes, los adolescentes que están en este momento en granjas y que recibiendo educación, contención y posibilidades para insertarse en el sistema. Lo contábamos hoy, uno de los educadores de Granja Siquén, se trata de Juan Manuel Montoya, estuvo participando de la charla que ayer organizaba CTA en la biblioteca Cegat sobre San Cayetano y el trabajo y él decía que la crisis económica y social está siendo atravesada por los jóvenes, por los pibes. Por ese motivo quisimos dialogar con él. ¿Qué tal? Buen día Juan Manuel, ¿cómo estás? Hola, buenos días para vos y todos los que están ahí y bueno, a toda la gente que los ve y escucha. Gracias por acompañarnos. Por favor. Bueno, contanos, ¿cuál es la situación de los pibes que hoy te preocupa? Bueno, mira, nosotros como institución, como Granja que trabajamos hace más de 20 años, vemos que las consecuencias de las crisis sociales, de los planes económicos y de las coyunturas cada vez afecta a más que emprendedad a nuestros pibes. Entonces nosotros nos vemos con la responsabilidad social, con la obligación fiscal, sumado al compromiso político de asumir el reto, el desafío de atender a estas necesidades y bueno, de salir a sortear a través de los que menos tienen y de los que menos pueden, en este caso que son los niños, todos los obstáculos que nos presenta la realidad para que puedan ejercer libremente y como merecen sus derechos básicos, que es una alimentación digna, educación, la posibilidad de jugar, recrearse, y por sobre todo y fundamentalmente, que es un aspecto fundamental por el cual nos preocupamos, que puedan soñar, puedan soñar con un proyecto de vida distinto, puedan soñar con una vida mejor para ellos y para su familia y tengan la posibilidad y las herramientas para poder concretar ese sueño que empieza ya. La utopía es hoy, es en cada momento de la actividad que tengan en su vida, a partir del estudio, el juego y la buena alimentación, soñar una vida mejor, un proyecto de vida que les permita a ellos ser felices, fundamentalmente que es lo que todos buscamos en esta vida. Durante esta vasta trayectoria que tiene Granja Siquem, como vos lo señalabas, han sido numerosas y disímiles las crisis por las que ha atravesado esta entidad de Río Cuarto que trabaja para contener a los jóvenes, ¿cuál es la coyuntura por la que estamos atravesando y de qué manera está afectando a este conjunto? Bueno, nosotros tratamos, más allá de las coyunturas y más allá de las crisis que nos van atravesando, tratamos de autoabastecer, generar estrategias de acción que puedan superar estas situaciones específicas, coyunturales, que después se van estableciendo, dejan de ser coyunturas y pasan a ser permanentes. Pero nosotros tratamos de, por nuestros pibes, de generar estrategias de acción, una estrategia de acción fundamental que tenemos en la actualidad, bueno, es la escuela, son los proyectos productivos y en torno a los proyectos productivos, la cooperativa, la soberana que tenemos nosotros, nuestra cooperativa, que nos permite generar ingresos como para poder sostener primero y ante todo una alimentación digna y saludable para nuestros pibes y algunos ingresos que nos permitan solventar ciertos sueldos en los chicos que deciden quedarse en granja y proyectan su vida desde la granja, ya con familias y entrados en edad y luego de haber concluido el ciclo escolar. Nosotros entendemos, nosotros entendemos y fundamentalmente también laburamos hacia adentro en ese tema, que no solo vamos a trabajar, vamos a solucionar la situación de crisis a partir de un trabajo interno, de un trabajo individual, juntando esfuerzos, juntándonos con otras organizaciones, con el planteamiento del gobierno, con empresas, con empresas, con diferentes agentes sociales de la comunidad, porque de estas situaciones no salimos solos. Lo que nosotros podemos hacer, una medida en el trabajo cotidiano, simplemente es atender a las consecuencias de las crisis o de las coyunturas o de los procesos socioeconómicos que se van dando. La solución de causa o atender a las causas de esta crisis la vamos a dar entre todos. Acá hay que dejar de lado intereses personales o intereses sectoriales, debemos juntarnos a partir de lo que nos une y nos comulga como seres humanos, que es tratar de luchar para que la dignidad del ser humano no sea solamente una letra escrita en un papel, sino que sea una práctica cotidiana. Pero debemos entre todos malcomunar fuerza, generar redes de acción para sostenernos en el día a día y para poder incidir y de alguna manera ayudar a los sectores de poder para que estas cuestiones sean prioridad de acción. Es importante, por ejemplo, en una ciudad como Río Cuarto, que la urbanización y toda la cuestión que tiene que ver con las estructuras y lo visible se vean lindas y estén en el día a día para la comunidad. Pero es fundamental atender y priorizar las necesidades de los que menos tienen y los que más necesitan, que son nuestros pibes y que son nuestros ancianos. Y bueno, solo no lo vamos a poder hacer y creo que en ese sentido cualquier juntada y cualquier reunión y cualquier convocatoria en la que nosotros podamos humildemente aportar nuestra visión de la realidad y lo que estamos haciendo para unir esfuerzo, ahí estaremos presentes. Muchísimas gracias Juan Manuel, me quedo con la frase tuya en la que dijiste que la dignidad humana sea una práctica cotidiana. Gracias por esta participación. Por favor, gracias a ustedes por haberse comunicado. Gracias. 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 Gracias.